hola qué tal bienvenidos a este nuevo vídeo una vez más con rapidez de variación y tenemos el siguiente problema dice una escalera de 5 metros de longitud está apoyada en un piso horizontal y recargado en un muro vertical el pie de la escalera se resbala alejándose del muro con una rapidez de 2 metros por segundo pregunta con qué rapidez se desliza hacia abajo el extremo superior de la escalera cuando el pie está a 3 metros del muro viendo que el problema nos está diciendo es que esta escalera de aquí se va a deslizar por acá a 2 metros por segundo bien lo que nos está preguntando es cuán rápido se desplazará hacia la derecha cuando la distancia esta distancia x que estamos marcando sea de 3 metros o sea x vale 3 metros entonces bueno que tenemos aquí a primera vista podemos ver que hay un triángulo rectángulo la escalera sería la hipotenusa y la pared y la base del piso sería no esto serían nuestros catetos entonces bueno aquí hay que relacionar con una ecuación de triángulo rectángulo con el teorema de de pitágoras que nos dice que el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma del cuadrado de los catetos entonces bueno nosotros ya conocemos la hipotenusa la hipotenusa vale 5 metros entonces 5 al cuadrado es 25 nuestra a puede ser cualquiera de los dos catetos no importa vamos a suponer que y es nuestro otro cateto y x es nuestro otro cateto ambos al cuadrado entonces bueno aquí lo que vamos a despejar es la variable valga la redundancia lo que está variando entonces qué es lo que qué es lo que está variando pues está variando y entonces nosotros la vamos a la vamos a hacer variar x también varía pero vaya la que queremos hacer variar es ya que ya que ya la desconocemos y x sí 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 tenemos su valor entonces por eso vamos a despejar y entonces despejando y nos va a quedar despejando y y va a ser igual vamos a a dejar a invertir los términos a y la pasamos a del lado derecho todo y cuadrada x cuadrada y vamos a hacerlo paso por paso invertimos estamos de acuerdo que estas dos expresiones son iguales bien ahora vamos a pasar x hacia el otro lado o vamos a restar menos x cuadrada de ambos lados haciéndolo nos queda esta expresión y cuadrada igual a 25 menos x cuadrada despejamos y sacamos raíz cuadrada nos queda y igual a raíz cuadrada de 25 menos x cuadrada saben ustedes que al sacar raíz cuadrada normalmente tenemos más menos tenemos dos valores pero en este caso como estamos midiendo únicamente magnitud nos vamos a quedar con la raíz positiva entonces se queda así no hay que encontrar la parte negativa entonces ya una vez que despejamos entonces ahora sí vamos a derivar pero con respecto al tiempo entonces esto sería una derivada implícita entonces lo que yo voy a encontrar es dy de t la derivada con respecto al tiempo y esta derivada la vamos a hacer así primero vamos a transformar nuestra raíz en una potencia en una potencia si ustedes están familiarizados con la fórmula para derivar raíces directamente lo pueden hacer también pero nosotros lo vamos a hacer de esta manera que es como no se complica tanto y es más entendible para la mayoría de las personas entonces vamos a derivar esta expresión derivándola con respecto al tiempo este es un exponente es de tipo u a la n entonces el exponente multiplica a toda la expresión 5 menos x al cuadrado y al exponente le vamos a quitar 1 1 medio menos 1 es igual a menos 1 medio entonces tenemos que dy de t es igual a 1 medio de 25 menos x cuadrada elevado a la menos 1 medio por la derivada de lo de adentro la derivada de 25 que es una constante de 0 y la derivada de menos 2 menos x al cuadrado es menos 2x bien vamos a regresar ahora a la expresión a nuestra expresión de radical o sea esta expresión la vamos a regresar a nuestra forma radical entonces volvemos de y de t un dato que se me pasó aquí como estamos derivando a x con respecto al tiempo su derivada es menos 2x por la derivada de x con respecto al tiempo ajá noten que este este dato ya lo tenemos pero lo vamos a a ver más adelante entonces reorganizando nuevamente nos queda esta expresión elevada a la menos 1 medio baja al denominador la transformamos otra vez en raíz 25 menos x al cuadrado es menos 2x por la derivada de x con respecto a t aquí hay un 2 este 2 con este 2 de abajo se cancela y entonces nos va a quedar de y de t igual a x entre menos es negativo nuestro cociente entre la raíz de 25 menos x cuadrada por la derivada de x con respecto al tiempo algunos pueden sustituir esta expresión por simplemente x es también válido si ustedes lo quieren hacer para más fácil para que sea más fácil el procedimiento háganlo y no hay ningún problema el resultado va a ser el mismo entonces bueno seguimos con nuestra expresión y ahora vamos a sustituir los valores ahora sí recuerdan que les dije que este dato lo tenemos ese dato es este de acá como está variando x con respecto al tiempo es igual a 2 metros por segundo entonces aquí ya tenemos nuestro de x de t es igual a 2 metros por segundo entonces lo vamos a poner aquí y de t nuestra x vale 3 nuestro de x sobre de t vale 2 2 metros por segundo acuérdense que como está multiplicando a todo el cociente yo lo puedo poner aquí arriba en el numerador o lo puedo dejar afuera es exactamente lo mismo entre raíz de 25 menos x al cuadrado x al cuadrado es 9 es 3 menos 3 al cuadrado y esto es 3 por 2 es 6 raíz de 25 menos 9 es igual a raíz de 16 y esto va a ser igual a 6 entre raíz de 16 es 4 6 cuartos recuerden vamos siempre conservando esta parte metro sobre segundo nuestra nuestra magnitud mitad de 6 3 y mitad de 4 metros por segundo y este ya es nuestro resultado que lo vamos a poner en decimal y es 1.5 metros por segundo este es nuestro resultado de la expresión entonces con que rapidez se desliza hacia abajo el extremo superior de la escalera cuando el pie está a 3 metros del muro respuesta a 1.5 metros por segundo y con esto llegamos al final del vídeo eso es todo gracias y denle me gusta